Hola, hoy te voy a enseñar a hacer rosquete. Acá tengo harina 4.0, levadura 50 gramos, 4 huevos, el agua, azúcar y aní. Y acá tengo grasa, grasa casera, la cual ya la tengo en mi canal, como elaborar grasa casera. Por ejemplo, el primer paso que hacía mi madre cuando ella no quería que tenga la masa anís, con esta cuchara, así, un poco así, con un poco hondita, porque hay dos clases, esta cuchara, solamente de esta, mi madre hacía así. Ponía una cucharada sopera a hacer bien el agua, lo dejaba unos minutos, hay que hierve el agua. Apagaba el agua, ponía acá, dejaba ahí, que se le repose, lo tapaba, colaba, y el agua esta la utilizaba cuando estaba tibia, en una tacita así pequeña, de un cuarto, no llena, hasta por ahí, no llena. Y así porque a ella no le gustaba que tenga anís. Pero mi abuela, ella ya le ponía una cucharada completa, directamente, a la masa. Acá, no a la masa, solamente a la harina. Primer paso, vamos a hacer lo siguiente. Estos son 50 gramos de levadura, que yo ahora tengo en pancito. Ya te dije que también puede ser suelta o en polvo. La voy a poner acá. Primero lo voy a amasar la esponja, pero lo voy a hacer aquí en esta tacita mejor. Ahí la voy a poner. Este tengo que hacer con agua tibia. Hay que desarmar bien. Ahora me compré así en pancito porque es seguro que tiene 50 gramos. Vamos a desarmar con la mano. Con esta cucharita pequeña, a la levadura, le voy a poner una. Solo una. Con agua tibia, que esté perdida el frío, le voy a colocar acá. Y le vamos a disolver bien. Bien disuelta. Y a esta le voy a colocar harina. Harina. Para que se molara en 10 minutos, se hace una esponja. Y a este lo voy a utilizar. Ponemos acá. Y ahí esperamos que se leude. Ahora voy a separar la yema de la clara. La yema va a ser para la masa y la clara va a ser para el merengue, para cubrir el rosquete. Así hacemos los cuatro. Yo no lo casco directamente, lo pongo porque sé que estos huevos son frescos. Estos huevos caseros son frescos, que vienen de, que traen el don Luis de su granja. Ya separada así la yema de la clara. Y ahora a la yema le voy a agregar 200 gramos de azúcar. La vamos a batir bien mezclarito. Y luego le vamos a poner a la masa. Ahora le tengo que poner los 200 gramos. Yo le voy a poner 150. Voy a poner de 200. De la otra levadura, de la otra grasa, ponele 200. Yo le voy a poner aproximadamente 150. 150 es suficiente para esta grasa casera. Lo vamos a hacer, lo vamos a arenar, lo vamos a unir a la grasa con la harina. Así. Lo vamos a hacer. Este se va a hacer rápido porque está, está, la saqué, ya no la pongo en heladera porque estamos en un día frío. No la guardo en la heladera, la grasa. Directamente está en un tupper, se conserva. No se pone fea, nada, está completamente bien. Y te doy una idea. Esta, por ejemplo, es otra, esta es otra harina de 3.0, esta de 4. Pero esta harina, de este kilo, se reserva un poco, guarda, por si acaso la levante es húmeda. Esa es la recomendación. Si vos no querés utilizar de esta manera, el anís, le podés poner una cucharada colmada, le agregás acá y lo utiliza así. También puede ser de ese método. Y bueno, acá ya está arenada ya la harina integrada con la grasa. Y mientras estoy haciendo estos pasos, acá como vos la ves a la levadura, ya está levantada, está esponjada. La voy a quitar esta agua y directamente voy a utilizar este, cuando está tibia. Acá vamos a poner la levadura. Ya sabes, 50 gramos de levadura. Está una hermosa esponja, está bien esponjada. Hay que sacar toda. No hay que derrochar los ingredientes. Hay que usarlo todo. Y acá la estuve batiendo. Bueno, yo la estoy batiendo así con la mano. Vos batía con la batidora. Como vos te guste. Ya sé batirlo. Acá le voy a poner el huevo. Y lo vamos a integrar todo junto ya. Ay, qué bello color que tienen los huevos caseros. Me da un lujo de trabajar con estos huevos. Que no necesitas colorante, no necesitas nada. Está súper bien. Los huevos caseros. Y así hacemos la masa. Y todavía no le agregamos el anís al último. Para que no la levantemos a húmeda la masa. Primero vamos a poner esto. Y el anís tiene un riquísimo perfume. Que la perfume a la masa. Este rosquete. Son nuestras golosinas de la infancia. Nosotros no comíamos golosinas. Esta era nuestra golosina. El rosquete, la empanadilla. Eso es nuestro... Cuando éramos nene. Usábamos la primaria. Llevábamos rosquete a la escuela. Dentro de un morrar. Donde llevábamos los útiles escolares. Y también... Mi vieja, mi mamá. Ella también lo vendía. Hacía negocio. Porque... Ella... Bueno, era muy... Acá en esta casa, mi abuela muy religiosa. Y ella... Ha... Empezado a ser evangelista. Se ha convertido en evangelista. Bueno, y para tener... Para los viáticos, para andar de una provincia. O acá nada más alrededor. Para los viáticos, ella... Este... Vendía los rosquetes. Para... Obtener dinero. Se hizo evangelista. Y... Y yo sé hacer los rosquetes. Porque yo la veía a ella. Y yo le ayudaba a hacer los rosquetes. Para que ella... Le ayudaba a pintar, a hacer... Y todas esas cosas. Además... Yo... Este... A veces no tengo explicación. Digo... Siendo en la casa tan católico... Que mi mamá... La abuela... Digo, la mami... Ella... Ella era muy religiosa. Y... Me acuerdo un día cuando... Cuando murió Perón... Ella todo... Nos hizo una bandita negra así... Para adelantar... Para el uniforme... Blanco que teníamos... Nosotros... Nos puso un... Una banda negra a todos... A todos... Para que íbamos al colegio... A la escuela... A la escuela íbamos nosotros... Y... Y bueno... Para la Pascua... Todo... Ella hacía su... Guardaba... Absoluto silencio... Y todo eso... Y ella se convertía de evangelista... Y bueno... Y... Ella casi no... ¿Cómo te puedo decir? No tenía buena vista... Y yo le leía... Y me encantaba mucho a mí... Mucho, mucho... Las historias de la Biblia... Mientras yo... Le leía todo... Le he leído mucho tiempo... Y esas historias... Todo lo que ella... Todo lo que ve en la Biblia... Y me acordaba... Y cuando mis hijos... Ancesteras... Niños... Yo lo utilizaba... En forma de cuento... Ese José... José el soñador... Moisés... Todas... Estobas... Lo utilizaba para... Forma de cuento... Y así... De esa manera... También aprendían... Cosas de la Biblia... Ya unida así... La masa... Hay que... Amasarla... Diez minutos... Así... Diez minutos... Tenemos que amasarla... Y luego... Tenemos que guardarla... En una... Bolsita... Así... De nylon... Primero... Ahora voy a amasar... Diez minutos... Diez a quince... Bueno... Quince... Para que quede... Súper suave... Ahora voy a... Deja... Descanso un minuto... Cinco minutos... Y después voy a seguir... Amasando... Bueno... Ya que es reposada... Y amasada... La masa... La vamos a... Hacer... El armado... De los rosqueros... Y le vamos a poner... En una... Azadera... La cual yo así... Pequeña cantidad... Me pongo en la yema... A dedo... Y le paso... A la bandeja... Ahí... Y ahora... Voy a hacer... La masa... Y el rosquete... Todo depende... Del tamaño... Que vos quieras... Este... Todo depende... Del tamaño... Que vos los quieras... Pequeñito... Grande... Y así... Sucesivamente... Ahí... Ahí hay también... Unos súper grandes... También acá... Venden en la calle... Unos... Inmenso... Ahí... Y lo unimos... Ahí... Lo vamos a unir... Y acá... Y... También... El... Cuando se leuren... Cuando se levanten... Ahora voy a hacer uno... Un poquito... Más grande... Todo depende... Del clima... Que tengas... Porque esta... A veces... Vos... A veces... Dejas una hora... Y no se leuran... Y... Todo depende... Del clima... Acá estamos... En invierno... Y ya... En dos horas... Ya va a estar... Para... Hornear... Los rosquetes... Vamos a hacer... Un grande... Un poco más grande... Que el otro... De espumos... Pequeño... Vamos a hacer... Los rosquetes... Un poco más... Ahí... Ahí lo vamos a unir... Después de acá... Así ya armado... Ponemos... En una bolsita... Sin tener... El contacto... Que no tenga... El contacto... Con los rosquetes... Y a dejarlo ahí... Que... Se leuden... Dos horas... Ya leudados... Los rosquetes... Voy a poner acá... En el horno... Ya... Ya está... Y voy a dejar... Unos minutos... Nada más... Y el tuyo... Ya sabes... Precalentarlo... Y luego... Ponerlo... Cinco minutos... Acá están... Horneados... Ya los rosquetes... Voy a hacer... El merengue... Estas cuatro... Claras... Que hemos... Que hemos guardado... A la cual... Por cada clara... Voy a poner... Tres cucharadas... De azúcar... Primero... Voy a batir... A punto de miel... Ya así... Batido... Vamos a proceder... A alargar... El azúcar... De a poco... En forma de lluvia... Así obtengamos... Un... Buen merengue... Ya incorporadas... Las doce cucharadas... De azúcar... Batir... Hasta no sentir... Los granos de azúcar... En el fondo... Del... Bol... Ahora... Agregar... Unas gotas... De... Limón... Y... Batir... Como dice mi mami... Voy a pintar el rosquete... Con cuchara... Nada más... Y voy a hacer distintos... Para distintas generaciones... Este es el tradicional... Que me gusta a mí... Y después lo voy a mostrar... De los... De los otros que le gustan... Distintos sobrinos... Hijos... Continuamos con chocolate blanco... Para la más pequeña de la casa... Para... Jenny... Porque a ella le gusta... De con chocolate... Blanco... Vamos a hacer para Jenny... Esta es ella... La más pequeñita... De la casa... Bien... Chocolatado... Lo ponemos acá... Y... Le vamos a poner... La decoración... Acá basta otro... Y listo... Decoramos este... Con el chocolate... Para David... Todos tenemos acá... Uno para cada uno de nuestros distintos... Forma de decoración... Que nos... Que nos... Gusta de este... De esta forma... Y vos... Elegí a tu opción... Cual te gusta... Yo me quedo... Con el mío... Con el tradicional... Acá están ya los rosquetes... Para distintas generaciones... Y decoración... Cualquier duda... Dejá en los comentarios... Y suscríbete a mi canal... Un beso... Y nos estamos viendo... Chao...